Hola chicas, Dios les bendiga, bienvenidos a mi canal una vez más. Y ahora como pueden ver en este video quiero compartir con ustedes algo sobre mi vida personal, son unas preguntitas como pueden ver en el título. Son 30 preguntas que tengo que he sacado para compartir con ustedes y que así ustedes puedan conocerme un poquito más de mí. Así es que con todo cariño quiero compartir esto con ustedes. Así es que estas son las preguntitas que tengo aquí. Como pueden ver ya las tengo aquí en mi lista. Y la primera dice, la número uno dice, carro de tus sueños. La verdad no tengo chicas de este carro de mis sueños. Yo siempre he dicho y le doy gracias a Dios por el carro que tengo, pero siempre le doy gracias a Dios por todos los carros que he traído. No son muchos, pero es la bendición chica de tener un carro. Es con que ese carro te pueda mover a tu trabajo, te pueda mover a tus necesidades que tú tengas de ir al mandado, o qué sé yo, una emergencia. Así es que eso es lo importante, que tengamos un carro en que nos podamos mover. No necesita ser un carro del año para moverse. La verdad que a mí me gusta mi carro que tengo. Yo tengo un carro, es un Honda CR-V en este momento y me gusta mi carro. No necesito un carro más de lujo. Así es que me encanta ese carro que yo tengo. Es muy económico en gas y todo. Y es lo que siempre vemos con mi esposo, que sea un carro económico de gas. Así es que ese es mi carro. No tengo sueños de ahorita en este momento. Como dice Carlos de tus sueños, es que no tengo, gracias a Dios, estoy conforme y bendecida con lo que Dios me ha dado en este momento. Así es que ahora dice la pregunta número dos. ¿Color favorito? Muy, mucho antes el color que me gustaba mucho era el color, este, el rosado. Pero como que ya he cambiado ahora, me gusta mucho lo que es el negro. Ustedes en mis videos van a ver mucho lo que es negro. A mí me encanta lo que es el negro. Uno, porque es mi color favorito. Y dos, porque siempre el negro hace que uno se vea más delgado. Así es que por eso me encanta el negro. Así es que voy a decir que es el negro. Pero ahora la pregunta número tres dice, ¿Cuál es tu estatura? Yo soy bien bajita de estatura, chicas. Yo mido 5.4, es lo que mido. Así es que no soy tan alta. Me considero un tamaño mediano. Ahora dice, ¿Perros o gatos? Me voy con perros. No me gustan los gatos. Lo siento, la verdad, si hay alguien que le gustan los gatos, pero los perros son los que me gustan. Nunca, soy de esas personas que yo digo que nunca, como dicen, nunca hay que decir nunca, pero no me gustan los gatos, chicas. Lo siento. Ahora el número cinco dice, fruta preferida. Tengo muchas, chicas. La fruta a mí me encanta. Yo soy de las personas que todos los días me llevo a mi trabajo una fruta, sea piña, melón, o qué sé yo, manzana, una pera. Pero siempre tengo que tener mi fruta. Me encanta la fruta. Pero cuando estaba en Honduras, la preferida mía, comía mucha sandía, comía mucho mango, comía mucha naranja. Así es que no tengo una en especial, porque cuando uno va al país de uno, chica, uno come tanta fruta deliciosa que aquí no la podemos encontrar, lamentablemente, como los mamones, como las lichas. Entonces, todas esas frutas no se pueden conseguir aquí. Así es que no tengo preferida, pero la verdad a mí toda la fruta me encanta. Piña, mango, todo me encanta. Así es que ahora vamos con la número seis. Dice, perfume favorito. Creo que ahorita el perfume favorito de este momento es el Michael Kors. Este, uno que me regaló mi mamá. Me encanta. Este, es el que más he gustado usando. Y así es que este es el Michael Kors. Ahora la número siete dice, té o café. Me voy con el café, chicas. Este, tengo té ahí que tengo té verde, té de manzanilla y qué sé yo, pero lo que siempre tengo conmigo tiene que ser mi café, en las mañanas, todas las mañanas. Dice, tu libro favorito. En este momento es mi Biblia, aunque soy honesta porque sé que Dios me está escuchando. No soy de esa persona que he estado leyendo mucho la Biblia, pero es la Biblia porque la Biblia nos enseña. Este, vamos descubriendo más cosas de Dios que aún no sabíamos. Así es que la Biblia es mi preferida, pero cuando estaba de niña, me acuerdo cuando estaba en la escuela, el libro Nacho es el que siempre me ha encantado. Y le dije a mis hermanas, cuando me vayan, me voy a comprar uno para traérmelo conmigo y se me olvido. Así es que ese libro Nacho, me encanta ese libro Nacho, la verdad. Ahora vamos con la número nueve. Dice, soltera o casada. Soy casada, chica. Bendito Dios. Este, muy feliz con mi esposo. Así es que sí, soy casada. Ahora vamos con la número diez. Dice, ¿cuántos novios o novias? Este, pues, bendito Dios, solo tuve uno y fue con mi esposa. Fue mi primer novio. Me casé a mis veintisiete años, creo. Y fue mi primer novio. Y no me avergüenzo, no me arrepiento. Así es que gracias a Dios por mi esposo. Así es que dice la número once. Dice, ¿cuántos idiomas hablas? Pues soy latina, chica. Soy de Honduras. Para las que no saben, soy de Honduras. Soy 100% hondureña. Este, me vine a este país cuando tenía mis veinticuatro años. Y aquí es donde conocí a mi esposo. Y enseñé, y me enseñé con él a hablar lo poquito que yo sé ahora de inglés. Este, gracias a Dios me defiendo. Este, no dejo que nadie, como dicen un americano o algo me quiera decir algo, no me dejo. Así es que, gracias a Dios, porque me defiendo, como les digo. No es a un 100%, pero sí me defiendo, gracias a Dios, con el inglés. Ahora dice la otra pregunta. Dice, doce, ¿cómo te describes? En cierto punto, tengo que decir humilde. Siempre en mis oraciones le estoy pidiendo a Dios que me enseñe a ser humilde cada día. Ya perdí mi página, chicas. Espérenme. Ok, ya. Este, me gusta, este, ayudar a la gente en lo que yo pueda. Soy bien lastimosa, especialmente con los, con las personas ya mayores de edad, especial en este país. Este, no es por lástima, sino que, no sé, es algo de mí que me pone Dios. Dios, eh, a esa persona no es a todos, pero Dios es el que le pone a uno ese sentir en el corazón de ayudar a las personas. Así es que, gracias a Dios por eso. Eh, me describo que soy, este, ordenada, este, a cierto punto, este, a veces soy muy corajuda. Exagero a veces en la limpieza, este, porque como les digo, me gusta ser ordenada, este, soy muy, este, muy trabajadora. Me dedico mucho a lo que es en mi trabajo. Este, ¿qué más les podría decir? Ah, no sé, no sé, no sé qué más podría decirles en este momento. Ok, ahora vamos con la número 13. ¿Qué teléfono, Android o iPhone? Ah, en este momento traigo, este, lo que es mi iPhone. Eh, ahora dice la número 14. ¿Trabajas y qué haces? Ok, yo trabajo en la Walmart, chica. Este, ya tengo más de dos años trabajando ahí en la Walmart, perdón, desde que nos movimos a este estado. Este, trabajo en la Walmart es algo diferente de lo que yo he hecho años anteriores. He trabajado para fábricas y ahora es esta, trabajo en la Walmart, soy a Department Manager ahí en este momento donde estoy. Y gracias a Dios por mi trabajo y por la gracia que él pone en uno y en el desempeño que uno pone también a sacarle su trabajo adelante. Así es que dice el otro, la pregunta número 15, dice, ¿tienes niños y cuántos? Ok, con mi esposo no tenemos niños, este, hasta este momento sigo esperando en Dios, la fe en Dios de que él un día nos va a bendecir con un hijo o más, no sé, solo él sabe. Eh, pero todo está en la mano de Dios. Mi esposo sí tiene, este, cuatro niños, tiene dos niños y dos niñas y en este momento tres de ellos viven con nosotros. Por, eh, creo que se van a regresar con la mamá, no sé, entonces ahora dice la número 16, ¿cómo te apodan? Ok, entre la familia con nosotros, este, con mis hermanas, desde que yo me vine para acá, eh, yo les llamo a ella, les digo las chulas y ya con esa nos hemos quedado todas con las chulas. Así es que nos decimos las chulas. Eh, cuando yo quería empezar a abrir este programa, yo quería decirles, eh, poner algo como en mi canal, como que dijera algo de las chulas. Eh, porque para mí mis hermanas son, eh, algo preciado en esta vida, en mi familia, yo amo mucho a mis hermanas y siempre les digo que se apoyen el una del otra. Este, entonces, eh, yo siempre les digo a ellas, nos decimos las chulas y mucha gente también nos escucha que nos decimos las chulas. Y dicen, pero ¿por qué se dicen las chulas? Y digo, no sé, es algo que me nació desde que yo me vine, entonces, desde ese entonces, eh, todas nos decimos, este, las chulas o algo que comentamos. Es más, tenemos el, en, en nuestro grupo de WhatsApp, eh, tenemos el grupo y dice, y dice las chulas, así es que, por eso es las chulas. Ellas nos decimos, me dicen las chulas y también, este, mi esposo o los niños a veces me dicen, eh, banana, Johanna banana, porque ese es mi nombre, así es que, eh, así es que, eso es, así es como me dicen, la chula o Johanna banana. Ok, ahora vamos con la número, eh, 17, dice, animal favorito. Ah, me encantan los perros, chicas, pero siempre y cuando el perro sea chiquito, este, hemos tenido varios perros, pero en todos hemos tenido, eh, como dicen, mala, mala racha, por decir así, este, hemos siempre tenido accidente con los perros o algo. Es, es, es algo triste porque, eh, para mí son, son muy especiales en este momento, nomás tenemos una y es mi Yassi, yo le digo que es mi niña, este, porque es bien cariñosa, es tan especial, ha sido uno de los perros que han sido, eh, diferente con nosotros, así es que yo por eso, eh, siempre le digo que es mi niña y ella siempre donde quiera que va es mi portada y todo, así es que, es mi Yassi, lo que me gusta son el perro, este, cuando estaba en Honduras, lo que sí teníamos mucho, eran, eh, muchos conejos. Y me acuerdo que yo siempre andaba quitando la tierra para sacar los conejos para que, eh, porque la tierra se les mete a los, en los ojos a los conejitos y eso hace que se les haga infección y hasta se mueren. Así es que son esos dos en un momento ahora. Dice 18, tu debilidad material. Pues es algo, chicas, que le pido a Dios que me ayude porque sé que es malo, es, yo voy a decirles vanidad, chicas, para qué mentir. Me encanta lo que es el maquillaje, eh, lo que es en ropa, este, siempre digo yo, uno trabaja para darse los lujos, pero a veces es mucho y es algo que yo siempre le pido a Dios que me ayude a quemar en eso. Me encanta lo que es el maquillaje y lo que es el ropa y zapatos y todo eso. Como toda mujer, pero yo digo que a veces exageramos porque hay mucha gente que tiene necesidad y pues, no sé, así es mi manera de pensar. Ahora, el número 19, dice, religión y cuál. Soy cristiana, chicas, gracias a Dios, este, conocí de Dios en esa religión. Este, me acuerdo cuando yo me vine para este país, este, mi tía hizo esa oración por mí, la oración de fe. Y gracias a Dios, ahora yo soy cristiana y, y les, le doy gracias a Dios por todo lo que ha hecho en mi vida porque pude conocerlo mucho. Dicen, sí, yo conozco de Dios, pero Dios es una, es una relación, chicas, esa relación que uno puede tener con Dios, esa comunión, esa intimidad que uno puede tener por medio de la oración. Dios es maravilloso, chicas, así es que yo le doy gracias a Dios porque, gracias a Él, yo estoy aquí en este momento, yo soy quien soy. Yo, todo lo que tengo es gracias a Dios por ese trabajo, por las fuerzas que Dios me da, por todas las fuerzas que nos da día a día para seguir adelante. Así es que Dios es todo para mí. Primero es a Dios y luego está nuestra familia, así es que yo le doy gracias a Dios por todo lo que me ha dado, por el privilegio que Él nos ha dado, por el privilegio que Él, Él me da, porque si estoy aquí en este momento es gracias a Dios, porque todas mis metas y mis sueños yo se los he puesto a Dios. Así es que, gracias a Dios, le doy la honra y la gloria a Él porque, por todo lo que me ha dado y por todo lo que seguirá haciendo en mi vida, amén, y en toda mi familia. Ahora vamos con la número, se me perdió otra vez, déjenme. Ah, y vamos, ok, religión igual, ahora vamos con la número 20, dice, enamorada y de quién. Claro, en primer lugar, ustedes tienen que saber que en primer lugar es enamorada de Dios, enamorada de todas las maravillas que Él hace, de este lindo día que está haciendo, saben, cuando yo voy, me levanto, le doy gracias a Dios por un día más de vida, porque puedo abrir mis ojos y hablar y decir, Dios, gracias por otra bendición más que me has dado. Cuando, cuando voy a mi trabajo y voy manejando y veo el día tan bonito y le digo, Dios, gracias por este hermoso día, porque hay otros que no pueden abrir sus ojos y personas que mueren y aunque no conocen de Dios, es triste, chicas, yo por eso le doy gracias a Dios porque, porque puedo respirar, porque no estoy enferma. Hay otras personas allá que ni sabemos cómo están, así es que por eso le doy gracias a Dios por todo lo que he hecho en mi vida y digo, estoy enamorada de Dios. Hay una alabanza que dice, estoy enamorada de un hombre, ahí disculpe mi voz, pero eso es lo que dice esa alabanza, dice, y que dice que es diferente a los demás y es verdad, porque es una intimidad que uno tiene con Dios. Entonces, como dice, no importa donde tú estés, en un momento que tú le quieras alabar, uno mismo es el que hace la unción con Dios, esa presencia, esa comunicación con Dios que, que es algo maravilloso. Ok, chicas, ahora vamos con la número veinte y dice, no, veintiuno, perdón, dice, tu día más especial. Voy a decir que han sido dos, chicas, el primero, cuando les digo esa oración de fe que hizo mi tía por mí, este, cuando yo conocí a Dios, fue esa y el segundo día fue cuando me casé con mi esposo, este, así es que esos son dos, son los que tengo en especial en este momento. Ahora vamos a ver la número veintidós, dice, color de tus ojos, ah, son un café, un café, claro, mis ojos, más o menos, ese color viene siendo. Ahora vamos con el número veintitrés, dice, el lugar de tus sueños, ok, lo que siempre, no es un lugar así, pero siempre he anhelado y Dios lo sabe, es que mi esposo pueda ir conmigo a Honduras y pueda conocer a mi familia allí en Honduras, así es que eso es una de las cosas que más he querido y Dios lo sabe también un día, este, ser madre, así es que creo que esos son un lugar de mis sueños, podría decir que eso, que ir a mi país y que mi esposo pueda ir conmigo. Ahora vamos con el número veinticuatro, dice, ¿dónde te ves en cinco años? Este, más bendecida, si Dios no ha llegado todavía en estos cinco años, este, conocer, seguir buscando de Dios cada día, este, ser mejor persona, ser más entregada, no sé si Dios lo permite que este canal siga creciendo, solo Dios sabe, esto yo se lo puse en las manos cuando yo empecé este canal aquí en YouTube, así es que, que sea la voluntad de él, solo Dios sabe, este, pero todos mis planes, todas mis metas, mi futuro están en las manos de Dios, porque yo dependo de él y no del hombre, así es que creo que eso, la número veinticinco, dice, ¿te enojas fácilmente? Sí, chicas, es algo que no me gusta, a veces siento como coraje, o algo que siento que hasta me tiembla el estómago y no me gusta cuando me enojo, porque a veces que no lo puedo sacar en la manera que yo quiero, porque no quiero ofender a las personas, soy de esas personas que me gusta pensar algo antes de decirlo, porque no me gusta dañar, porque a veces herimos a las personas con lo que, con las cosas que decimos porque no lo pensamos, así es que, creo que esa sería una de las cosas que me enojo fácilmente, y sí. Ahora vamos con el número veintiséis, dice, ¿fumas o bebes? Solamente agua, chicas, este, gracias a Dios que no fumo, gracias a Dios que no bebo, este, son cosas que, la bebida, el alcohol, cosas que a Dios no le agradan, y yo quiero agradar a Dios, y bendito Dios que nunca tuve esos, esos vicios, chicas, ni en mi juventud, la verdad que no, así es que, gracias a Dios. Ahora vamos con la número veintisiete, nacionalidad, como ya les dije anteriormente, soy de Honduras, cien por ciento hondureña, catracha, así es que, cien por ciento hondureña. Así es que, ahora la número veintiocho, ¿dónde vives? Vivo en este país, en Estados Unidos, en el estado de Nebraska, así es que, aquí es donde estoy viviendo ahorita. Ahora dice la veintinueve, ¿ordenada o desordenada? Ya les había dicho casi algo antes, soy ordenada, no al cien por ciento, chicas, pero sí me gusta mantener mis cosas en orden, que si me quito mis zapatos, me gusta ponerlos donde van en el closet, si me quito mi ropa del trabajo, a donde va, como igual en la cocina, tras que yo termino de cocinar, yo tengo que limpiar mi estufa, porque no me gusta ver mi estufa sucia, no me gusta tener trastes sucios, así es que, me pienso que soy una persona, este, ordenada. Ahora vamos con la número, con la última, dice, youtuber favorito. Ok, voy a decir que ya tengo tiempo, este, viendo lo que es esta, esta muchacha es Isabela, ella tiene dos canales, tiene su canal de vlogs y su canal de belleza, se llama, uno es Isabela Budix, y el de vlogs es Isabela Vlogs, así es que, me encanta esa muchacha, chicas, ella es de México, vive en el estado de Texas, pero es una muchacha tan humilde, chicas, que ella, cuando hace sus vlogs, ella muestra la manera de cómo ella vive, de cómo vive en su casa, ella no es de las personas de doble cara, que no le gusta, como, que enseña lo que es su vida real, porque sé que hay muchas chicas en esta, en este canal de YouTube, que hay demasiada envidia de todo, se ve en este, en esto, la verdad, pues como dicen, es la vida real. Hay muchas personas que son falsas, y esta muchacha, chicas, es muy, como puede decir, original, así como ella es en sus videos, así, ella muestra su vida, tal y como es, su esposo, y sus hijos, y todo lo muestra, así que por eso voy a decir que es ella, porque es muy humilde, este, no le gusta tener doble caras, como ella lo mismo dice, ella pone siempre a lo último de su video, que en este canal van a ver lo que es la realidad, y no una historia de cuentos de hadas, es algo así pone ella más o menos, y me gusta, porque me gusta su sinceridad de ella, y es lo que yo también, chicas, este, no solo porque estoy aquí ahorita, este, a mí me gusta ser, como yo soy, ser real, como cuando les digo, las reseñas de mis productos, ser lo que a mí me gusta, no me gusta ser otra persona, porque, para qué fingir, chicas, si, si es aquí al frente, somos unas, y afuera somos otras, pero hasta arriba el que todo lo ve, el que todo sabe cada paso que estamos dando, así es que, por eso les digo, este, hay que ser humildes, este, hay que pedirle a Dios que nos dé sabiduría, y ahora, en este momento, chicas, quiero tomarme este momentito para, para saludar a tres chicas también, que son de aquí de YouTube, este, que son en este momento las que están, son tres, tres chicas de ella, las que siempre estamos en cada video que subimos, nos estamos comentando, y mandándonos saluditos, y les voy a dejar las fotitos por aquí arriba, para que ustedes las puedan ver, son tres de ellas, la primera, ella sabe que la, que yo le digo a ella, que como que la conozco de, de tiempos, y ella sabe quién es, es la B Fashion, le voy a preguntar en uno de esos días su nombre, pero su, su canal de ella se llama B Fashion, y me encanta su canal, ella da muchas reseñas, me encanta su video de compritas de segunda mano que ella hace, me encantan, le digo yo que tiene una bendición para encontrar cositas tan bonitas, porque cuando yo he ido, no he conseguido esas cositas bonitas, pero, así es que les recomiendo mucho su canal de ella. Y la segunda es, chica, esta muchacha, esta, yo le digo muchacha, porque me siento aquí en confianza para surladarlas, la segunda es, este, Vera Review, ella es de, creo que es de España, este, pero ella es siempre una de las que están, también comentándome en mis videos, les mando un saludo hermoso, gracias por tu apoyo, este, porque siempre estás ahí, este, comentándonos, este, dándonos soporte de una a la otra, también, este, la tercera es el del Rincón de Lila, es otra que todavía no la conozco, pero conozco su voz porque está siempre en sus videos, se llama el Rincón de Lila, ella da muchos reviews de las cajitas de Sephora, y en cómo hacerte tus uñas, da muchas ideas, así es que les recomiendo esos tres canales, chicas, para que los pasen a ver, como les digo, se los voy a poner aquí arriba, la fotito de cada una de ellas, para que pasen a sus canales y se vayan a suscribir, así es que les mando un saludo a cada una de ellas, chicas, porque como les digo, este, ellas siempre están comentando mis videos, y en ellas me encantan sus videos, son una de mis preferidas en este momento, así es que le doy gracias a Dios por cada una de ellas, y que su canal en verdad siga creciendo, porque aquí en este medio, como les he dicho, hay demasiada envidia, este, y yo no lo he visto en ellas, me ha gustado la sinceridad de cada una de ellas, porque ellas chicas aún, este, ellas tienen este, mucho más de mis, de los suscriptores que yo tengo, y pero a mí no me importa, porque yo estoy haciendo esto con, con mi corazón, es algo que a mí me gusta, así es que yo lo quiero compartir con ustedes, yo quiero pasar todo eso a ustedes, así es que a ellas, esa no les importa, de que yo tenga poquitos, y ellas tienen, ya van para sus mil suscriptores, y que bueno que van por esa cantidad, que Dios les siga dando muchos más, que Dios las bendiga con tantos suscriptores más, así es que Dios les bendiga a cada una de ustedes chicas, gracias de verdad, se los digo de todo corazón, gracias por su apoyo, que siempre están dándome conmigo, como les dije, VFashion, Vera Review, y El Rincón de Lila, pasen por sus canales, suscríbanse, y demandenle sus saluditos, y si vienen de mi canal, no se les olvide decir que vienen de aquí, de mi canal, a la Cruz TV, así es que Dios les bendiga chicas, gracias por acompañarme una vez más, y nos vemos en este próximo video, bye.